Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y es tiempo de hacer reembolsos. Vamos a utilizar la aplicación de iBora y vamos a ir a comprar a la tienda de Walmart. Antes de ir a la tienda, vamos a ingresar a la página o a la aplicación de iBora. Vamos a seleccionar la tienda y además vamos a poder ver todos los reembolsos que están en la tienda. Por ejemplo, por la pasta colgate nos regresan 75 centavos y lo único que hay que hacer es darle clic donde aparece la crucita de color rosadito y nos va a aparecer un chequecito en color verde. Eso quiere decir que el reembolso ya está agregado y miren cuántos bonos también podemos encontrar en esta aplicación. Por ejemplo, está esta de un dólar por realizar cuatro ofertas y la más importante, 10 dólares. 10 dólares por realizar cinco reembolsos. Eso sí, los reembolsos tienen que ser cinco recibos diferentes. No pueden hacer la compra en una sola transacción o por lo menos en mi aplicación así aparece. Y vamos a realizar esta compra, vamos a recibir 11 dólares. También está este de 20 dólares por realizar 70 reembolsos. Eso sí, no se pueden hacer todos de una sola vez. Entonces, hay tiempo también, ustedes pueden revisar las fechas en que se terminan esos reembolsos. Y esos son los reembolsos que yo tengo agregados porque son las compras que voy a realizar el día de hoy. Por todos los productos que voy a comprar me van a regresar dinero por ellos. Así que vamos a la tienda y empezamos a realizar los reembolsos utilizando la aplicación de iBora. Por ejemplo, tenemos esta compra. Las mayonesas están a 2 dólares con 74 centavos. Pero la aplicación de iBora me está regresando un dólar. Otra compra gratis es en estos arroz. Este arroz es con sabor a cilantro y lima. Pero hay también diferentes sabores. Está a 1 dólar con 88 centavos. Y después del reembolso sale gratis. Completamente gratis. Así que se va en esta compra. Y también los jabones de la marca Persil están a 4 dólares con 94 centavos. No se olviden de escanear el código de barra para verificar también el producto. Después del reembolso salen a 1 dólar con 94 centavos. Y también en el área de Yogurts van a encontrar este tipo de barritas. Estas salen gratis porque están a 1.98 y reciben 2 dólares en reembolso. Las galletas de la marca Oreo están a 2.98 y la aplicación nos regresa a 1 dólar. Así que salen a 1 dólar con 98 centavos. Nos vamos para el área de bebidas. Están estas latas de la marca Pepsi. Traen 8 cantidades. Y el precio es de 3 dólares con 98 centavos. Pagaríamos 3.98 pero recibimos 2 dólares en reembolso haciendo la compra por 1.98. Y ustedes pueden escoger el sabor también. Y esa sería la compra que voy a realizar. Además me van a regresar 10 centavos por escanear mi recibo. Pueden decir solo 10 centavos. Sí, pero es dinero. 10 centavos. Así que antes del reembolso me da un total de 18 dólares con 50 centavos. Y mi aplicación decía que para recibir los 10 dólares aparte de los reembolsos por cada producto. Tengo que escanear 5 recibos. Es por eso que voy a dividir esta compra. Y aquí tengo mis 5 recibos. Me pueden decir, ay, pero es mucho. Pero hay fechas también. Ustedes pueden dividir sus compras. En mi caso lo quise hacer de una sola vez. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a escanear los recibos. En este caso voy a escanear 5 recibos. Para que yo pueda recibir mis 10 dólares. Aparte de los reembolsos por cada producto. Lo único que van a realizar o van a hacer es escanear el código de barra. Y miren, acá aparecen los productos que tengo seleccionados. No compré todos los productos que aparecen ahí. Nada más los que les mostraba en la tienda. Y lo único que vamos a hacer es escanear el código. El código que está en la parte de abajo. Y recibimos nuestro dinero. Acá nos indica que se realizó el reembolso de las galletas. Y otros, bueno, el del recibo de 10 centavos. Y miren, muy fácil. Recibí 3 dólares por esta compra. Y vamos a realizar los otros reembolsos. Como les comentaba, si ustedes son nuevos o nuevas. Compran en la tienda normalmente. Y luego van a escanear su recibo. Con el código de barra. Acá me indica un producto que es la mayonesa. Voy a recibir 75 centavos por comprar una mayonesa. Y listo. Fácil. Muy fácil. Vamos por otro recibo también. Y si ustedes son nuevos y no tienen código para poder recibir 10 dólares extras. Les voy a dejar también mi código para que ustedes ingresen ese código. Y reciban 10 dólares nada más por ser nuevos o nuevas en la aplicación. En esta aplicación de iBora. Y muy fácil, chicas. Muy fácil para poder realizar estos reembolsos. Y listo. Nuestro total fue de 18 dólares con 50 centavos. Más taxes. Porque de los taxes nadie se salva. Y aquí me aparecen todo el dinero que he recibido en mi cuenta. Y lo mejor que ese dinero lo puedo enviar a mi cuenta de PayPal. Y luego a mi cuenta de banco. Pagamos 18 dólares con 50. Pero recibimos un total de 17 dólares con 88 centavos. Haciendo la compra por 62 centavos. Y lo mejor es que sin utilizar cupones manufactureros. Ni nada por el estilo. Nada más utilizando la aplicación de iBora. Así que muchísimas gracias por llegar conmigo al final de este video. Y como siempre les digo. Nos escuchamos en un próximo video.